T fixing걀 Hola un piu Tiene un mensaje del tetra de la casa Yo se lo toma Mirá Oye soy el autobús para la cara culiado Te vas a bañarte todo el tetra de la casa Y te vas a bañarte en la casa No sabía! no sabía! No sabía! No sabía! Te vas a bañarte en el loco Y te vas a bañarte en la casa Y te vas a bañarte todo el tetra Y-y-yo lo doyamos aquí, ¿ah?